Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Lacruz, soy uruguaya y mi campo de investigación es el cine social y político en Uruguay en la década del 60, y en esta exposición voy a dejar un poco a un lado la atención puesta en los cineastas, en las películas, y en los festivales o en los manifiestos, para poner atención en una imagen que apareció en Uruguay en 1969, se trata de la ilustración realizada por el dibujante uruguayo Francisco Paco Laurenzo y es una de las tantas expresiones que a fines de la década del 60 tuvo la metáfora violenta de la cámara como un arma. En esta presentación voy a compartir avances de una investigación en curso que abarca el periodo de 1969-1978, en la que propongo pensar esta gráfica como una imagen faro, que evocó la idea del tercer cine, la del cine como instrumento de comunicación y liberación, subordinado a transmitir ideas para conscientizar a la sociedad, pero también como una imagen que atravesó heroicamente el sentido de la práctica cinematográfica y rápidamente ocupó un lugar destacado en los repertorios visuales del cine político en diferentes partes del mundo. En primer lugar voy a contextualizar el momento de su aparición y voy a ponerla en diálogo con otras representaciones del hombre con la cámara como arma. Para ello voy a referirme al Semanario Uruguayo Marcha, una publicación muy importante en Uruguay en América Latina, que durante 1967 y 1969 los tradicionales festivales de cine del Semanario cambiaron su programa virtual y difundieron noticieros, cortometrajes, fragmentos de películas que mostraban la lucha antiimperialista que sucedía en diferentes partes del mundo. Tras el éxito de público de estas funciones, Marcha creó su departamento de cine y luego un cine club. Fue para esa, justamente para esa ocasión, en 1969, que el Semanario lanzó una convocatoria para elegir el logo que lo identificaría y que se estamparía en los carnets de los socios del cine club. Paco Laurenzo era un estudiante de arquitectura que en ese momento ya tenía un vínculo con el Semanario porque ilustraba notas y tapas con sus dibujos. Según cuenta, había dejado para último momento la realización de esta ilustración y la noche anterior al plazo final, la tapa de un vinilo, el tercer álbum del grupo chileno Pilapayún, en la que se veía un vietnamita sosteniendo un arma, funcionó como inspiración y punto de partida para que con tinta negra y a mano Laurenzo la convirtiera en un sujeto empuñando una cámara de cine como un fusil. En su dibujo marcó un estilo que él ya utilizaba, que consistía en quemar la imagen, contrastar los contornos y hacer desaparecer los grises con límites bien nítidos entre el blanco y el negro. En un artículo de la época, Mario Jacobo, integrante de la agrupación del Cine Club de Marcha, recordaba al lector que hasta Mussolini había considerado al cine como el arma más fuerte comparable al invento de la imprenta. En 1969 la metáfora violenta de un objeto, instrumento, máquina, como arma, que describe una práctica cultural, como también puede ser la música o la literatura, circulaba como referencia en diferentes escenarios globales. Como señala Beatriz Arlo en su trabajo sobre cine político y vanguardia, no había una única traducción estética de la cámara como arma, que unía arte y violencia política, y la paternidad de esa idea, dice Arlo, estaba un poco en todas partes. En su trabajo sobre los inicios del colectivo norteamericano Newsfield, Michael Reynolds se detiene en una representación aparecida en un catálogo que también vincula la práctica del cine a un acto de combate. Se trata de un sujeto representado como un superhéroe al estilo del cómic, con cuerpo de Hércules y una masculinidad fantástica que sostiene una cámara arma mientras mira por la mirilla. Del chasis de la cámara se extiende una tira de película en cuyos fotogramas puede reconocerse la silueta de un puño cerrado, como si ofreciera una mínima narración del registro de una lucha. Reno revisa el ámbito del underground norteamericano para pensar el vínculo entre vanguardia artística y militancia política y destacar las estrategias discursivas revolucionarias del arte cartel que mostró en esos años gestos corporales compartidos. El trabajo de Reno me llevó a explorar un poco más la cultura del diseño y del póster de la época para pensar ese nuevo logo del Cine Club de Marcha, porque además la anécdota de Paco Laurenzo acerca de su inspiración en el diseño del disco de Los Pilapayún daba cuenta de su importancia. Y con ese propósito encontré este caso cercano en el espacio y el tiempo. Se trata de una traducción estética, otra de la cámara como arma, el afiche del Festival de Cine de Viña del Mar de noviembre de 1969, donde tuvo lugar el segundo encuestro de cineastas latinoamericanos. Un hito en la historiografía del cine latinoamericano, porque esta reunión constituyó, reunió a los cineastas más importantes de la región y fue un momento de radicalización del compromiso político del cine. El contraste de líneas y trazos blancos sobre el fondo negro de esta ilustración sugiere una acción en la penumbra. La forma desproporcionada de los lentes, de la óptica, de la cámara que destacan los colores simula la maquinaria de esa metralleta y los brazos fornidos del sujeto que la sostiene acentúan la destreza física del camarógrafo. Y construyen una masculinidad guerrera. A diferencia de estos dos ejemplos, la ilustración de Laurenzo muestra un rostro completo. La boca abierta del sujeto dramatiza la acción al sugerir un grito con su consecuente efecto de temeridad o el sonido de una arenga para alentar a los combatientes o estremecer al enemigo. Mientras su expresión dramática conduce a imaginarlo en la primera línea de batalla, su mirada levemente inclinada hacia lo alto, evoca un horizonte no muy cercano. Si bien es la figura de un solo hombre, el gesto de su brazo en alto nos lleva a considerar la presencia de otros que lo acompañan, un posible colectivo, o de otros que lo enfrentan. Es decir, que el escenario de combate puede ser completado o imaginado por el que mira. Y por otra parte, los aspectos sensoriales y emotivos como la audacia, el coraje, la determinación, asociados a esta representación, la convierten en una imagen visceral. Cabe llegar aquí que los diseñadores del póster del Festival de Viña, Antonio y Vicente Larrea, habían diseñado el disco de los que la apayunen, en que Laurenzo se inspiró. Para hacer ese diseño, cuenta Antonio Larrea en un libro donde detalla la creación, se había apropiado una fotografía de una revista de propaganda china sobre la guerra de Vietnam, que por otra parte circulaba en el año 68 en las calles de París. Larrea cuenta que diseñó la carátula del disco fácilmente porque la fotografía estaba impresa originalmente en hueco grabado, y tras traspasarla más de una vez de positivo a negativo, la convirtió en una imagen de alto contraste. Me interesaba compartir este diálogo de diseños gráficos e ilustraciones para proponer una manera de entender valores como la solidaridad o el internacionalismo desde lo material, atendiendo a la forma en que circulan y se hacen carne las ideas a través del diseño, y cómo estas micro creaciones y apropiaciones moldean una solidaridad gráfica internacionalista y tercambundista. También es cierto que al mirar estos tres ejemplos, es inevitable no pensar en la silueta de Paco Laurenzo y la del Vietnamita, como lo que Didi Wurman identifica como un mismo gesto y una emoción. De esa manera también podríamos pensarlas como parte de una cultura visual de la sublevación más amplia que Didi Wurman nos ha mostrado en muestras y catálogos con ejemplos de diferentes épocas y formatos. Ese brazo en alto del gesto de sublevación no sólo conecta de manera evidente al diseño del vinilo con el logo del Cine Club de marcha, sino que también aleja el afiche del Festival de Viña, a pesar del hecho de que ambas representan la cámara como un arma. Esto nos lleva a pensar también la potencia emotiva y visual de la gráfica de Laurenzo, que trasciende el marco temático del cine y la acción de filmar, y que probablemente el sí del deseo, como lo llama Didi Wurman, que transmitió la ilustración del uruguayo, ese universalismo de la estética de su gesto, explique su rápida circulación y su apropiación internacional. Dicho esto, el reconocimiento de ese gesto universal que permite ir más allá de la metáfora violenta no impide que pensemos en la especificidad de los sentidos y valores del cine que despliega. Y en relación a este aspecto quisiera referirme al proceso que vivió el cine dentro del semanario marcha, porque por un lado el diseño de Laurenzo expresó en otro formato un discurso sobre los cineastas que el semanario marcha había instalado a partir de sus festivales. Las crónicas de cine del festival, al presentar sus programas, hablaban del coraje físico de filmar en la línea de batalla junto a los débiles y los desposeídos. Esta retórica enaltecía a los cineastas que testimoniaban las injusticias y las luchas por la liberación y se difundió en los anuncios del festival. Contribuyó a desplegar la épica del cineasta héroe que ponía su cuerpo, arriesgaba su vida, al igual que los revolucionarios y combatientes. De hecho quienes encarnaron esta imagen del cineasta combatiente fueron los camarógrafos de Vietnam que en medio de los bombardeos arriesgaban su vida registrando imágenes. Por otro lado varios jóvenes se integraron al espacio de marcha a colaborar con el cine club y con la elaboración de un noticiero y en este sentido uno podría destacar la forma en la que la figura de este hombre con la cámara condensó una épica de lucha y hubo una entrega con la que muchos jóvenes podían identificarse. Por eso, como mencionaba al principio, fue una imagen faro que atravesó positiva heroicamente el sentido de la práctica cinematográfica. En el proceso del cine uruguayo este momento es importante porque ahí se reúne el grupo que pocos meses después formará la Cinemateca del Tercer Mundo, que fue un colectivo de casi 20 integrantes que usó el cine como una herramienta de militancia social y política y que tuvo al cineasta Mario Handel y al productor y distribuidor Walter Achugar a la cabeza del grupo. El logo del cine club se convirtió en el isotipo de la Cinemateca. Apareció en la primera página del primer número de la revista cine del Tercer Mundo de octubre de 1969, también en la contratapa del segundo número de 1970. Pero por supuesto la encontramos en documentos, en catálogos, en programas, en anuncios. Incluso en las películas que fueron producidas en este marco llevaban el isotipo al inicio. A través de la Cinemateca del Tercer Mundo, Uruguay participó de un momento de creciente activismo político en el ámbito cinematográfico. Y si bien los vínculos que el grupo entabló con cineastas colectivos y distribuidoras están ligados a sus integrantes, en especial a Handler y a Achugar, para mi trabajo la ilustración del Hombre con la Cámara como el arma constituyó una huella simbólica de estos intercambios que tuvieron los uruguayos con otros grupos. La primera aparición que he localizado hasta ahora la encontré en el segundo número de la antirrevista argentina Sobre, la cultura de la liberación, del año 69. Como señala Ana Longón en su trabajo sobre esta revista, entre los promotores de Sobre estaba el grupo Cine Liberación, Solana, Argentino y Palero. Como vemos aquí, el grupo inserta la imagen al final del texto Notas de Cine Liberación, fechada en agosto de 1969, es decir, antes de la creación de la Cinemateca del Tercer Mundo, cuando era luego del Cine Club del Semanario Marcha. En mi trabajo lo que propongo es abordar esta imagen como la huella de una trama de colaboraciones más amplia del grupo de los argentinos con los uruguayos, una trama que venía de antes, que incluye además varios textos que aparecen tanto en Sobre como en el primer y segundo número de la revista Cine del Tercer Mundo. Otro ejemplo de una huella de intercambio es la circulación que tuvo la gráfica en Venezuela por la distribuidora del Tercer Mundo, que la utilizó como propia, que según los mismos uruguayos fue una suerte de filial de la Cinemateca del Tercer Mundo de Montevideo. El proyecto de esta distribuidora había sido también el resultado de vínculos anteriores de los uruguayos con otro uruguayo radicado allí, que fue Jorge Solé. La actividad de esta distribuidora fue clave para difundir títulos relevantes del cine latinoamericano en Venezuela. Más de una vez la prensa uruguaya destacó estas apropiaciones, que insertaban simbólicamente a Uruguay en el escenario del cine político a nivel global. Una apropiación celebrada fue la de la revista Cine y Revolución, que editaban Alberto Filippi con Pío Valdelli en 1970. Otro caso importante que la prensa también destacó, del que desafortunadamente no es localizado un documento todavía, fue el uso de esta ilustración de Laurenzo de la distribuidora Third World Cinema Group, que se creó a partir de un viaje de Walter Achugar a Estados Unidos. En esta nota del diario El Popular se informaba con orgullo que el logotipo uruguayo había sido adoptado por un grupo que se dedicaría a distribuir cine de denuncia, de combate y de resistencia, especialmente de círculos universitarios norteamericanos. Por otra parte, el colectivo que se creó en 1970 en Reino Unido, The Other Cinema, una distribuidora alternativa que mostró cine político europeo y del tercer mundo, también lo utilizó en sus programas con una ley de variación del diseño. Este documento que vemos aquí anunciaba películas renombradas como El Chacal de Navoltoro de Miguel Litín, México, La Revolución Congelada, Glaser, La Hora de los Hornos, incluso los cortometrajes uruguayos, Liberarse, Liberarse, y Me gustan los estudiantes. Aquí tenemos otro ejemplo, en 1974, donde vemos la imagen en los documentos y el programa de la segunda reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo, que se llevó a cabo a Buenos Aires, y del que participó activamente Walter Achugar. En ese mismo año también, la ilustración se estampaba en México para anunciar el encuentro que ha estudiado Miguel Irrazú, organizado por el CUEC en la UNAM, donde se reunieron cineastas latinoamericanos y mexicanos. En la década de 1970, en Barcelona, la utilizaban la importante distribuidora de la Central del Corto, así como la cooperativa de cine alternativo, vinculada también a la Central. Hasta aquí lo que he compartido fueron avances de esta cartografía en construcción, y he presentado el material con el que estoy trabajando. Si bien no fue posible en esta ocasión extenderme en el análisis intertextual, podríamos mencionar que una reflexión más amplia y necesaria incluiría, por ejemplo, pensar las películas que anuncian estos programas, quiénes participaban en estas reuniones, qué palabras, expresiones y qué otras ilustraciones acompañaron habitualmente a esta imagen. Hay otros aspectos también más relacionados con el formato o la estética de apropiaciones más artesanales, como esta adaptación casera que vemos acompañando una muestra en el ámbito universitario de Argentina, o este otro ejemplo de la cooperativa marginal de México. Asimismo, la imagen también acompañó lo que podremos ver como los inicios de un campo de estudios de cine latinoamericano, como lo muestra esta publicación del trabajo de Julian Barton de 1976. Para terminar, no quisiera dejar de mencionar aquí el original trabajo de David Spenner sobre el recorrido de una canción, No nos moverán, en donde examina los mecanismos sociales que facilitaron la transmisión de esta canción de Estados Unidos a Europa, de Europa a Chile. Este trabajo me ha inspirado a reflexionar sobre el caso uruguayo de la imagen. Porque en el contexto que Spenner estudia, tampoco existían los medios del mundo de hoy y ese traslado de la canción de una geografía a otra se hizo a partir de mecanismos sociales, conexiones interpersonales y redes informales que permitieron su diseminación. Se trata de pensar también en los valores internacionalistas de los activistas que compartían un compromiso cultural y político, o lo que el autor llama una cultura de izquierda común. Inspirándome en este trabajo, mi intención es pensar en los aspectos estéticos de la representación del hombre con la cámara que he compartido, pero también en la forma en que las ideas y valores comunes en relación al cine, marcaron el contorno de la circulación del diseño de Paco Laurenzo y la velocidad también de su incorporación a una cultura visual del tercer cine. Muchísimas gracias.